No es cierto, quienes viven en Bogotá aún no acceden a una renta básica, pero la necesidad de instaurarla es cada día más evidente, en primera instancia condicionada, es decir, no universal o para sus 7. millones de pobladores, pero ojalá en un tiempo no distante sin condicionamiento alguno. La propuesta de renta básica condicionada, con derecho a un salario mínimo por tres meses, fue presentada al Senado por una coalición de 54 congresistas en la legislatura que finalizó el 19 de junio y fue rechazada por las mayorías oficialistas. La renta básica, así propuesta, buscaba garantizarle a 9 millones de familias, 30 millones de connacionales, un ingreso seguro que le permitiera tranquilidad alimentaria y para cancelar gastos básicos y así poder cumplir con el confinamiento impuesto como medida más elemental para bloquear el avance del COVID-19. Para rechazar la propuesta, el gobierno alegó que la entrega de subsidios como Familias en Acción, Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, ya garantizan los ingresos familiares reclamados. Los proponentes, por su parte, para reducir el impacto fiscal de la renta básica, plantearon sumar los subsidios ya aprobados para reunir el monto sugerido sin duplicar, de esta manera, el apoyo gubernamental. Argumento no aceptado. Una de las diferencias fundamentales entre la renta básica y un subsidio es que la primera no está condicionada a pobreza, edad, función social ni nada parecido. La renta se entrega a cada persona por el simple hecho de ser integrante de una sociedad. La renta básica, de esta manera, se constituye en un mecanismo de redistribución igualitaria de la riqueza producida por todos y todas. La renta básica busca que principios fundamentales como justicia, vida digna, entre otros, se hagan realidad. Pero en lo más profundo de su filosofía, busca crear condiciones para que como sociedad abordemos retos sustanciales como trabajo, desempleo, derechos humanos, tiempo libre, salud mental. Por ello, la renta básica, sobre todo cuando es universal, se diferencia de la política de subsidios, que es condicionada, limitada a grupos específicos, escasa en su erogación monetaria y que se presta para todo tipo de controles y manipulaciones estatales, entre ellos el clientelismo. En Bogotá, es claro, estamos lejos de una renta de este tipo, aunque la alcaldesa quiera hacer propaganda con el anuncio de que entregará, en acuerdo con el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, 240 mil pesos por familia. Hasta ahora, en los confinamientos parciales vividos en localidades como Kennedy y Ciudad Bolívar, ni siquiera la entrega de mercados se lleva a cabo de manera universal. Para vergüenza propia y ajena, los funcionarios de la alcaldía pasan casa a casa revisando si la gente tiene algún ingreso económico, y si es así, le niegan el derecho a los pocos alimentos que componen el mercado. Nos escribe Yeliza Mosquera preguntando ¿Cuándo aprueban el proyecto de renta básica? Pues ella, madre de cabeza de familia, con una hija postrada en cama, sin trabajo por la pandemia y a pesar de recibir el subsidio de familias en acción, ya no sabe qué hacer, pues ese ingreso no le alcanza para sobrevivir. Recientemente, la Cepal propuso entregar a cada uno de los miembros de una familia un ingreso básico de emergencia según línea de pobreza, el que en Colombia ascendería a 275 mil 232. Es decir, para una familia de cuatro integrantes debería entregarse 1 millón 100 mil 928 pesos al mes, mucho más que los escasos 240 mil pesos de subsidio que entregaría por familia la alcaldía capitalina. Una alcaldía que se dice diferente o alternativa debería abrir un debate sobre su política social, para que la misma no quede prisionera de políticas económicas tradicionales, pero además para que al aplicar la potencia una acción social transformadora, donde sus pobladores dejen de ser espectadores y se transformen en agentes del cambio, que en este caso significaría transformar el mundo del trabajo y todo lo relacionado con el mismo.